Hola, soy Fernando Sánchez de Animales con Derechos y estamos con Nathalie Ceseña. ¿Qué tal, Nathalie? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Aunque conocemos su trayectoria y ella nos conoce por compañeras del activismo y amigos en común, pues hasta hoy que dos palomitas han unido nuestro destino, nos los hemos conocido. Exacto, estoy muy agradecida de que hayáis adoptado estas dos palomas que rescaté en Madrid. Y yo agradecido a ti por haberte fijado en ellas, porque cuánta gente pasa por la calle y está viendo animales indefensos o palomas y todavía sigue el mito de que les llaman las ratas de... Exacto, desde pequeña cualquier bicho que he visto enfermo o herido, lo he recogido. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes las limitaciones de una casa en la ciudad. Y para mí, como no hay distinción entre una paloma y un perro y un gato, pues bueno, si es una paloma la que te encuentras herida, pues se rescata la paloma. Pero Natalie, una de ellas lleva tres meses en tu casa, o sea, las limitaciones, pero los límites también son sociales y nos los ponemos nosotros, porque quien quiere lucha y puede, y tú has luchado por ellas hasta encontrar el sitio que... Claro, claro. Es verdad que el proceso de cura a veces, cuando vienen heridas, hasta que se recuperan, se vacunan, se anillan, es un proceso un poco largo, pero bueno, y luego, claro, mientras encuentras un lugar seguro donde puedan vivir, a veces pasa un poco de tiempo. Dale, el año pasado tuviste la ocasión de juntar tu trabajo y tu pasión por los animales en una obra dura, ¿no?, de teatro. ¿La vamos a poder ver más veces? ¿Cómo ha sido eso? ¿Es un proyecto personal? Bueno, no, me ofrecieron este proyecto sobre la vida de los animales, un texto de Koechi. Cuando lo leí pensé, madre mía, pero esto es lo que yo pienso, lo que yo defiendo, por lo que yo lucho, pero en teatro, como... entonces hacerte encantada y muy emocionada, y creo que es un texto muy importante. Ahora mismo no lo estoy haciendo más, quién sabe si en un futuro lo retome, pero bueno, creo que fue muy emocionante, ¿no?, que el teatro español acogiese una obra de este calibre, ¿no?, hablando de algo tan importante y tan poco valorado como son los derechos de los animales. Desde tu posición de personaje público, ¿cómo podemos, cómo podéis o cómo estimulas a otros compañeros, a otras compañeras a que luchen por causas sociales? Siempre puedes tener un rato o dinero o cualquier cosa pequeña para echar una mano, sí, entonces, bueno, pues es verdad que yo desde que tengo mucho razón he estado muy en relación con los animales. Bueno, creo que ojalá que si todo el mundo pusiera lo que dicen, ¿no?, su granito, pues a lo mejor todo funcionaría un poco mejor. Y creo que tú has descrito a la perfección lo que es tener buen karma a dar y recibir, y bueno, desde Salvando Teludo y desde nuestro canal te deseamos muchísimos éxitos, que te devuelvan lo que tú has hecho por estas chicas y lo que haces por los derechos de los animales. Y lo mismo digo, lo que haces tú, que esto ya es impresionante. Pues eres una montaña granito a granito. Sí, sí, pues muchas gracias. Muchas gracias.